qué tal amigas amigos de youtube estamos aquí ante un nuevo vídeo del humor del freestyle llamado la fiesta más loca que oportuno la verdad es que no te niego amiga amigo que me estás viendo ya sean directo en diferido los del directo ya lo saben de que ayer me pegué una que me arde todo lo que viene siendo la pelleja a día de hoy o sea estoy en un punto de desorientación y no sé cómo voy a encajar yo ver 25 minutos del humor del freestyle si quiere averiguarlo vente a verlo conmigo vamos a ver esto la gente se pensaba que estaba muerto pero la realidad vengo con ganas de jugar más animado que el perro mexicano wow con más potencia que zaina por la noche soy la envidia de todos hombres porque duró una banda en la que apuestar como 14 horas el joven se las lleva las nuevas generaciones vienen muy fuertes el hasbulla español está en modo sexo en unos días para la historia hemos descubierto al bennett con sentimientos sólo sólo hago una pequeña pausa para decir que esto es maravilloso porque así soy conscientes de que podéis alabar al mejor equipo de fútbol de la historia y de la galaxia vale continuemos por favor perdón y además una persona rencorosa y hemos vuelto a tener una exhibición de fms en dos idiomas la verdad que eso ha sido muy what the fuck por su parte el último vídeo donde salía el papá de mecha jamás pensaba tomaría tanta repercusión para mí primero está chute y después mi hijo hasta las organizaciones lo reclaman si están los de redes hay el padre de mecha lo quiero fichar se ha convertido en el nuevo mbappé así eres florentino es la persona más solicitada en el mundo de las batallas lo tengo en whatsapp vale ojalá el show del padre de mecha en la urbano stv me parece un máquina es un trabajo súper buena gente más un tío muy cabal pero es que me parece que es un un gran talento y es que no hay ninguna duda estamos ante un genio está entrando en este momento la persona más salió un poco de cámara persona más revolucionaria del último tiempo y señor don g vuelve a las canchas a ver si empezamos a respetar cada cual su lugar después de esta semana que he tenido vos pasas a ser el hijo del padre de mecha que te prohibí ver si me llovieron los mensajes parezco feliciano con estos antiguos voy a explotar un poquito más tu imagen porque he de ver que la todo ocurre conmigo yo no vi el humor del freestyle tienes para que cada canal tiene su teoría nosotros teníamos que formular la nuestra para mí se esconde que para mí se esconde ya lo dije el dueño del humor del freestyle yo no creo entonces es cirilo se nos está cayendo a pedazos bruce lee dicen que murió y mezcló una pastilla que no tenía que mezclar y viajó a mutiando puteando te entendí a la gente se puede suscribir gratuitamente a su canal favorito somos pobre el tren del hype se activó el tren del hype se activó el tren del hype mira que carajo es estaría re feliz tren del hype del hype el tren del hype que hijo de puta carajo es estaría re feliz tren del hype hay que ser hijo de puta para hacer esa miniatura el hype es como la emoción es un tren de la emoción y la gente no emocionados tipo fólicos me estoy viendo ahí me gustó para mí en españa metemos uno de dos pero ya pasó a la españa como estoy medio chapa no sé las cosas que digo que pasa me estás llorando ahí te conté que no sos mi hijo si nos basamos en el tutorial de ahora la gana es que no la pierda retiro todo lo dicho porque no voy a poder entrar a méxico el mejor es lobo keeper rapder johnny beltrán bonzo bonzo te puedo mucho con la pija que hace tu madre ahí jajajaja pero por qué por qué no puede parar de joder o sea por qué no puede parar de joder es impresionante a a a a a a a a Estamos dando vergüenza ¡Uff! Pero... ¡La puta madre! ¡Menudo show! Esto me pareció a mí Sí, Gustavo, ¿te puedo hacer una propuesta? Sí, 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 sí Si va rápido, yo subo... Subo la red, una red media de tigre Tengo una reputación que cuidar Imagen de mierda que cuidar ¡A ritmo! Va a ver en Córdoba, no les pego una... ¡Un patrón! ¡Tres, dos, uno! ¡Justi! ¡Estos gentes piensan que me pueden ganar! Y qué lástima, no aprendí a rimar ¡Chao, chao, chao! Gracias a la gente de humor del freestyle Pero la cosa no para Hay novedades en el mundo de las batallas No vamos a tardar mucho Se viene la FMS Estados Unidos Lanzar la FMS Estados Unidos en castellano el año que viene Y ante la posible muerte de las batallas Yo creo que los formatos ya están quemando ¿Lo creo así? Parece existen algunas soluciones Una bomba para el año que viene Va a ser una locura, ya lo diremos más adelante Se prometen cambiar la escena Un chico que nos contactó Y nos mandó una idea que me pareció brutal Sí Yo estoy al tanto de esta movida Porque creo que el chico al que se refiere Es un chico que contactó con Blom Y tenía un formato propio Para lo que viene siendo toda la FMS Supongo que como todo Cogerán las ideas que más les gusten Y las aplicarán Respetando algunas de las que ya están instauradas Porque creo que cambiar el formato por completo Implicaría cambiar también el formato de votación De los rounds Creo que es un poco locura Pero bueno, estaremos a despensas de lo que hagan Con estas nuevas ideas Y siempre es bueno Y además dice mucho también Por parte de Blom Por parte de Asier Que le den cancha a las proposiciones de la gente Que va más allá de quejarse O de sugerir algo totalmente banal y superficial Sino decir, mira, yo tengo aquí un formato Quiero que le echéis un ojo Sé que habrán algunas cosas que nos cuadren Pero está totalmente desarrollado Lo mandó, bueno, Blom me lo mandó a mí Y tiene como 14 o 15 páginas Es una locura Si bien existen algunas ideas quizás no tan buenas Como poner a los seguidores de jurado Habilitar un voto para el público Mira, no hace falta ni leer más Nefasto Me parece nefasto Nefasto O sea, me parece una idea terrorífica Mala Pútrida Que no se debería realizar bajo ningún concepto Y se posiciona reacio a ello Con todo el respeto No lo digo por todos Públicos gilipollas No podemos darle un voto al público Ya hay por aquí Imagínate que va el freestyle Dice Leo Etze Se dice que lo inventó Blom Y lo tiene entrenado para ganar él Tú te lo tomas a broma Sé que lo estás diciendo de broma, Leo Pero seguramente, si esto sucede No te extrañe ver comentarios de ese tipo Y vídeos a condición de ese tipo De supuesta... De supuesta historia, ¿sabes? De la teoría de la... En fin Está claro si las batallas dependieran de la gente Amor para Blom Blom Serían bastante diferentes a lo conocido Engancho Hoy si me tome el engancho No me temo a tu rancho Y en la cara... ¡Madre mía, motherfucker! ¡Madre mía, motherfucker! Vale, tío, te lo compro El dolor dulce está preparado para los mejores Tienes que ganar a Chuty Pues la verdad es que sí Me tomo una red y ahí con el formatito y tal Cuidado que Chuty es difícil, ¿eh? Yo pensaba que no Ahora que me lo has dicho en verdad Lo voy a pensar, tío H... El mismo se reía del chiste H... 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 ... H... Tengo que ver una cosa H... H... Vamos, yo no entiendo que hace el Choco Jugando squad battles Hermano, ¿qué haces con tu vida? Choco, te tengo aprecio, te respeto Siento cosas positivas hacia tu persona pero que haces jugando squad battles que haces es el peor modo de la historia de fifa la madre que me parió jugando a cuatro patela y 06 la metió a la máquina y está ahí porque yo que sé feliz el choco tío jugando a cuatro personas estaban listos para el evento hermanito se viene mañana llegaban al lugar del evento paseaban por los alrededores de la zona por aquí en ciudad de méxico sacándole el jugo a esta ciudad hacían algunos juegos hola si la rix estamos ante una persona potencialmente sensual como ya puesto físicamente lo cual ya pondría a todas las mujeres en mi contra que quiere que quiere papi quiere y una persona curiosa el señor que arrasa todo lucas arrasaba voy a arrasar este control zaina estaba muy caliente miren gente para el palacio de bellas artes está este bello arte el joven minivisa tenía una misión compleja tenés enfrente al competidor más difícil de todo el circuito en habla hispana y en inglés y en inglés también y en inglés también hay que decirlo mauricio es una persona poderosa menciona a pyme y se cae el decorado los peruanos eran torturados como siempre el semidios miau hacía sus locuras que tenés vos que él no tiene 30 kilómetros algunos entrenaban en la habitación yo era de los mejores chavales que rapeaban de la escuela cuando estaba jugando al fútbol yo escribiéndome en la escalera temas que te salen de problemas yo sé más de nacho que de pena meto goles de antaño como en los años de donovan como incomodar al emperador cómodo le doy una espada a un psicólogo mientras por otro lado en la previa pasaban cosas raras si le hacéis un zoom visual a la cara del lancer ahora mismo está diciendo mierda 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 por qué está haciendo esto no 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 tranquilo piensa en la biblia el capitán desprecio era troleado Si bien la gente también hacía troleos Yo nada, la banda ya está, ya está aquí la de abajo Daban golpes en directo Grande la gente, la gente muy amable Se venía la batalla del gato ¿Están listos? El semidios Miau Aparecía como una araña caminando por la tierra dando fuertes saltos por el aire Movimiento con su cuerpo de 7 kilos y medio y desesperando al rival Es tequila, es tequila, no es agua Ya es mexicano, eh Venía con altas ganas de jugar Trap déjalo pa' Noel, pa' esa gente Quiero mover la patita de gato, dame un drill Ponía a bailar a su rival Durante la media hora Tiene el mejor contenido de la escena ¡Mamame el pingo! ¡Estoy arrecho, voy a darte follación! También había venido caliente ¡Lo follo y me llevo a su novia! Soltando partes de canciones de Trap Me decía, mételo 10 segundos más tarde Espérame un rato que ya se me salió un pulmón Dame un momento, loco Siento que se me sale la costilla No puedo respirar, loco Sentía que me faltaba el aire No podía literalmente conectar las palabras Tenía problemas de salud Se había quedado sin aire Me la acerqué como para decirle una clavada Y como que me descompense Y te fuiste La terminaba por ganar Usa el argumento de España Algo que su rival aceptaba pero no sentía cómodo O sea, claro, es un recurso valido de batalla Por supuesto Lo que pasa es que cuando lo compran tanto, ¿sabes? ¡Qué culpa tengo yo de ser español! ¡Porque estoy hasta los huevos! Es como una pelea Te empiezas a pegar Y de la nada el loco te saca un cuchillo Y tú tienes que defenderte No lo vas a ir a ver Para, que no vale con cuchillo Ya sabemos esto es algo común Se pone siempre la figura de español Que siempre como eres de España Tienes que poner una cuchilla en la espalda Y demás, ¿sabes? Porque al final eres como el visitante de los visitantes Si bien como afirma un mismo peruano También pasa al contrario Pero papá es de una tribu pigmea Si no, porque están enanos Los latinos en España también han recibido ese argumento Mamá, no salgas para afuera Que te vas a caer Vivimos en una palmera Vivimos en una palmera Esas rimas de xenofobia Rima sobre su país Tu puto país nunca podrá ganar una internacional Estereotipos sobre las drogas Lleva más droga en el culo que en un videoclip de trap Así ha sido durante años Límpiame el suelo ya, machu pichu Hermanos, esto sí que es lamentable O sea, también es verdad Que esto de rally fue hace muchísimos años Si no me equivoco fue 2008 O 2007 No lo recuerdo Pero vamos, ese minuto para mí fue lamentable Todo tipo de... Bueno, es que voy a decir esto Y MC Alfonsito17 va a decir que tenemos la piel muy fina Pero creo que hay argumentos Que sí que son lícitos en la batalla Que se pueden decir Que está totalmente aprobado por la organización O sea, que en las reglas nada Dicen que no se pueda decir ese tipo de cosas Pero creo que hay cosas que igual que el freestyle Ha tenido una evolución natural Respecto a algunos términos Y respecto a algunas alusiones Pues deberían de evolucionar Y no lo digo solo cuando se lo dicen a un español Es que está igual de mal cuando se lo dicen a un latinoamericano Son cosas que, bueno, pues a mí no me gustan Yo me comí la de Franco en México No pasa nada por enciclopedia Ni me cabré, ni dije nada malo Simplemente un juego Pero, bueno, a lo mejor la evolución Pues puede llevar a que este tipo de argumentos Yo qué sé Se conviertan en otros un poco más originales Y esto es lamentable Ya os lo digo Chaval, que no te vamos a dar subvenciones Escóndete, escóndete Que está la Guardia Civil Los latinos Perrea, perrea Que la peña no se raye Pero con mi Franco ya lo hubieran matado en la calle Deben escoger Él hizo el papel este de... De Mauricio Colmenero De Aida Se puso los pantalones así Y se puso hace ese minuto Como metiéndose en ese rol También hay que entender esa movida Yo no me gusta, sinceramente Pero bueno, tú me entiendes Busquemos un poco más de originalidad, ¿no? Digo En el último resumen hable mal de los conceptos Ahora parece la FMS Me quiere devolver la jugada Así que para el encargado del tema Han utilizado mi universo El joven Zaina estaba listo Hasta que haría algo no muy recomendado Hoy todo Twitter está diciendo Que te van a romper el orto Por favor, cerrales el culo A ver Buscarte en una red social Fui tendencia, ¿no? En un momento, hoy Fui como tendencia 15 Pero ni quise entrar porque me iba a amargar Fue tendencia en las redes sociales Me hacen tendencia solo para bardearme La concha de su madre ¿Qué man, hijos de puta? ¿Qué hijos de puta que son? Es terrible, boludo Terrible Es terrible Me da gusto ver que Zaina haya roto como los pronósticos Haya roto las estadísticas Y haya cerrado bastantes bocas Su especialidad es el público Él domina muy bien a las masas Su pasado lo amerita Yo hace dos años empecé a ver batallas Que el primer video que vi fue una recopilación de Arcano Tuvo de referente dicho estilo Un compilado de los mejores minutos de Arcano El control de la gente ¿Cómo hace esto? ¿Cómo puede ser tan bueno? Y así es como se desarrolla Consigue cebar a sus amigos en el banco Incluso poner a bailar al mismo rival La cara del asesino Si bien él dice lo contrario Aquí te decimos Zaina Nooo Y justo Mirá lo que subió Asesino a su tweet La foto que le pedí, boludo Yo tenía 13 años Después de años de ascenso Y para mí esto es un regalo enorme Estar en México Compitiendo contra el mejor de la historia Ha conseguido su objetivo Pero la camisita y el pantaloncito Lo acomodó el misio Se le había salido el auricular Se le cayó el micrófono y esto Pobre niñito Hasta necesita ayuda Supo aprovechar muy bien eso Y creo que eso me sirvió Jamás debes hacer eso en una batalla Siempre arreglan al niño Cuando va para la escuela Ya lo vimos hace años en una final Mata la organización Vino a arreglarte el culo Venía para hacer bullying Hacia su rival Sacaba sus artes marciales Nos hablaba de la asesina Efectivamente amigos Si Nacho la tiene larga Asesino del tamaño de Courtois Exponía su indumentaria ¿Cómo me criticas y hasta quieres vestirte como yo? La verdad que me sentí muy bien toda la batalla Lo vimos haciendo referencias a las plazas Referencias locales increíbles Torturo a este niño Y me bebo su adrenocromo Y rimas de conspiraciones Que el adrenocromo es una sustancia extraída del cuerpo humano Es bastante más costoso que la cocaína Sentí que las pude controlar No se me salió en ningún momento Volvería loca a la gente Algo parecido pasaría en esta batalla Batalla con fenómenos raros Teníamos buen sexo Y también buenos bailes Donde el mexicano lo volvería a hacer Daría su mejor versión en la internacional Venía con ganas de coger Pasaría media hora insultando al rival Pues yo decía en el vídeo Que a mí no me dio la impresión De que fuese así la batalla Por eso también tenemos que entender De que todo esto es muy subjetivo Porque también es verdad Que es lógico que me pase Con rimas que a lo mejor no entiendo Porque son referencias de otros países No llego ahí Pero durante los primeros momentos de la batalla Vi a Ballester muy sólido Lo que pasa que sí que es cierto Que al final Stigma tuvo una proposición de batalla Como mucho más frontal Mucho más hostil Y supongo que eso también ayudó A que se produjese esa victoria Al final de la batalla Pero no vi a Ballester mal No me dio esa impresión De que estuviese mal Como dice Tesla Aquí creo que ha sido el que ha dicho eso No me lo dio en ningún momento La verdad Estaba burlando en su cara Qué puta suerte tendría este pinche negro Que iba a venir como más cargado Más fuerte Así la pasaría la media hora Si estabas ahí Si que viste ganaron mexicano En tu país Fue de los mejores del día Deja de clamarte Hijo de tu pinche puta madre Rapera Pobre negra Irresponsable Me da un gusto enorme Que gente como Stigma Haya clasificado a la final internacional Volvería a repetir la hazaña También estaban felices De ver a Stigma en estas estancias Me subestimaron y le he hecho otro batallón Pasamos con el asesino de la trova Lo que sí que tuvo Stigma Durante toda la batalla Fue muchísima actitud Y muchísima seguridad En lo que estaba proyectando Sabía lo que quería jugar Y lo defendió a muerte Sí que es verdad que Ahora haciendo un poco de memoria Sí que es verdad que Ballester Se trabó algunas veces Y creo que jugó muy bien La carta Stigma De recordárselo cada vez que eso ocurría Porque si ya tu error Acentúa Se acentúa musicalmente Por lo que estás exponiendo Si encima tu rival Te lo escupe en la cara Es como que lo subraya O sea lo tienes acentuado Y subrayado Y es una buena táctica Yo creo para desmerecer Lo que está haciendo Pasamos con el asesino de la trova He visto ya mucho esa frase Yo no sé quién la instaló Del asesino de la trova No empezaba a decirme mucho así Posiblemente un canal de mierda Si un molusco hambriento en el under Venía para dejar su país en lo alto Uno siempre quiere venir a representar Pues a su país de la mejor manera Bailando un joropo Encima de tu tumba Debería haber competido En la fecha de España Si bien por cuestiones de calendario Se cambiaría al país mexicano Una carrera también como comediante Trabajo en radio y televisión en Colombia Entonces a veces me cuesta demasiado Acomodar la gente Una carrera que también es su fuerte Pero creo que ese es tu arma güey Perder contra alguien que no le importa Debe ser lo más frustrante Creo que tú tienes un efecto parecido Desde güey Esta ni es mi profesión güey ¿Sabes? O sea Sus trabajos le persiguen hasta las batallas He venido a mi barbería El corte que tú querías Y tengo la mejor barbería de Colombia Efectivamente tiene hasta una barbería en Colombia Los colores más chéveres Como siempre nos haría felices Mucha gracia con lo que hace Mucha frescura Si bien con un rival Que a nivel de competición Supo ganarle Me sorprendió este tema Que logró la Rix Que fue como desconcentrar A loquillo Aprovecharía su elección En la ronda pasada Yo elegí un beat Que ni me gustaba Loquillo con reggae Nadie lo esperaba Para abrir un discurso En el momento preciso El apoyo populista El populismo para la grada Que es un populista 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 De verdad fue muy impactante Que alguien como el Lamp Que lograra sacar a loquillo De su casilla Conceptualmente estuvo mejor Y le hizo frente escénicamente El Michael Jackson eslovaco Como ya había contado hace meses Estamos ante el primer dramaturgo En las batallas Mi material es el escénico Otro tipo que es muy teatral El mismo dice estudiar cine Sueño de mi papá Mi papá es médico Y estudio cine Muy histerionico en escena Muy sólido en ese punto de vista Cosa que me reseba Y así lo demuestra Es la sensación de las batallas O sea de verdad No sé cómo dejen que gente Que no tiene nada experiencia Dentro del rap Esté como compitiendo Y encima representando un país Argentina siempre ha sido Pues reconocida Por ser una cuna del flow Y alguien que no rapea nada Cómo puede llegar A una internacional y ganar Tiene respuesta a cualquier cosa Johnny Beltrán me insulta Siento como algo Que se marca en mi pantalón Por supuesto Las vejas Súltame Johnny Golpeame Con un látigo Seguimos con la jornada Tiene pinta de que está fino También de la cabeza Tiene pinta de que algún boleón Con un mikasa En un patio de colegio O algo así Tuvo algún encontronazo Es buenísimo Es terriblemente bueno Y es súper disfrutable Lo que hace Yo ahora mismo Larricks es esa figura Que batalla que haga Batalla que voy a ver Y que sé que voy a disfrutar Porque tiene ese algo Ese distintivo Ese no sé Tiene esa magia tío Lo podréis llamar Dramaturgo, actor Teatral Llamadlo como queráis Pero yo disfruto mucho Viendo a ese tío Lo vivían de forma amorosa No lo recuerdas Fue junto Se venía un posible encuentro Trígido Trígido Batalla de leyendas Y clásico en la historia Hola Nitro Querido primo Nos acompaña un relato propio Tenemos nuestra propia novela Al final de todos los enfrentamientos Si no vuelves a tu origen Te vuelvo a ganar de nuevo Enfocaría la batalla De forma extraña Pero si ganas dinero ¿Por qué te vistes de esa manera? Tirándole de ser rapero El círculo de Casey Y el círculo de Dante Tirándole de ser purista de la materia Es el típico rapero Que en esa situación Dije no Yo no bailo reggaeton Yo soy muy a la antigua Con el tema del rap Llamándolo aburrido Nitro Aburres al aburrimiento Esto es algo que aprovecharía Para ganarle el discurso El rap está pa' llenar la mente en hueca Te muevan el cuello Y eso no lo hiciste nunca Pero esto es batalla de rap Y rapeándome pela la verga Creo que desde la mitad hacia adelante Ya me sentí más cómodo Le tiraría de su ropa Y aspecto humilde Necesitas educación financiera Un completo fallo Tienes de reto cuando improvisas Me cago en ti Y en todo lo que te auspicia Cuando vas patrocinado De pies a cabeza Algo está claro Le tiene ganada La pelea de personajes Pero todavía no me responde Skone ¿Qué droga es peor? ¿Qué droga es peor? Así que Cualquier tipo de burla Me hace 25 años weón Era transformada En un golpe de moralidad Él viene a México Y dice Joder Hortia Polla Me suda los cojones Y cuando pierde Dice No entienden el léxico De los españoles Ya lo hemos visto Ganarle a los mejores Fuera de su país Hermano El nitro contra Gassir Con los españoles Tenés un récord particular Sabe leer muy bien Las batallas Tanto que su rival Acabaría desesperado Y batalla donde este Lo tenía claro Dice No debería haber perdido Habla de sentirse cuestionado Si yo le gano a él En verdad Mañana Yo creo que pasa un poco Sin pena Sin gloria Como Si él me gana a mí En verdad Es como La reafirmación Porque es que Nitro es tu padre Lo mismo pasaría Con el segundo chileno Yo creo que influye también El hecho Primero de que son Enfrentamientos Que se han producido Numerosas veces Y aparte Se producen en un momento En el que Scone No llega a ser El Scone Que contemplábamos Cuando se dio la noticia De que volvía a FMS O sea Es como que La figura de Scone Ha sido tan grande En el freestyle Yo diría que sería Un top 3 A nivel histórico Por años Por logros Y demás Que como que Todo el mundo Daba por hecho Que se iba a pasear Y que iba a ser Todo mucho más fácil De lo que está siendo Para él No estoy haciendo alusión Directamente a sus condiciones Ni a sus capacidades Pero que Quizá todo el mundo Esperaba que se viese A un Scone Como mucho más Más solvente Y le está costando Un poco más De lo habitual Y eso acentúa más La visión que tiene la gente De Y él mismo De joder No están saliendo de las cosas Como cabía esperar Pero Pero vaya Yo no tengo dudas De que Scone Se va a reponer Y que no va a tener Muchos problemas En un futuro En este tipo De competiciones Porque lo lleva Demostrando décadas O sea Bueno Décadas no Sería una década y pico Pero muchísimo tiempo También ganaría su batalla Está claro Acertijo es mejor En el formato Además sabe mover A la gente Tanto que hasta Haría una locura Retaría a Lobito A batallar Cállese a la verga puto Cállese a la verga puto Supo jugar sus cartas A un rival que rapea mejor Porque Jota tiene un rapeo De verdad Que creo que no se le debería De subestimar Nadie puede rapear Como yo Nadie lo hace así Su rapeo Es de los más pulidos De hecho el mismo Yo soy el flow Que esto necesita Disfruto de mi estadía Y estoy de visita No entiendo mucho La puntuación del formato Asegura no sentirse Valorado por su estilo Realmente no sé Al 100% Cómo es que funciona La puntuación Por parte de los jurados No fue una gran batalla Pero El mismo rival afirma Tener un alto respeto A su figura Jota para mí Es de los categorías leyendas Tipo Kaiser De todo Que es gente Que fundó esta disciplina La gente no vio a los peruanos No puede dudar nadie De cómo rapea a Jota Una cosa es que le funcione Más en el formato Esa Esa capacidad que él tiene Y ese Ese flow sobre todo Porque Jota tiene un estilo Muy particular A veces le funcionará mejor Y otra peor Pero no se puede poner en duda Lo que sabemos todos Felicitándose la hazaña Para la historia de su país La gente no vio acertijo Celebrando la victoria De su amigo La gente no vio Como al final Tenemos el extraño objeto Lanzado por la gente La gente no vio El mejor golpe del día Muy graciosa Estás aquí Por comediante O por caster Pero la gente no vio Siendo que si se puso Muy xd El público En un punto En contra de los españoles Como este sería testigo De un golpe más fuerte Para que la viera Putos españoles La gente no vio A Vihai con amnesia Había perdido la memoria Y por último La gente no vio Como nos despedimos Con la canción De los conquistadores Centro de Melilla Casablanca Trao una noche Y embriagado Por el Quilipín Ya la morita Sorprendió Era un camarero Y se me da no me hicieron Y no veía Sin saber Lo que se hacía Sacó la fusta Y al grata Disparó Y sobre el blanco La liva La policía Y a la morita Este tanto Le cantó Este final Ha sido muy What the fuck Por tu parte Bueno pues Un humor del freestyle Bastante ilustrativo Bastante divertido Como siempre 25 minutos De knowledge De sucesos Y de alguna que otra coña Vuelve a ser el mejor Del humor del freestyle El padre de Mecha Sin ninguna duda Nadie Nadie va a poner una pega En el chat Es imposible Que alguien no esté De acuerdo con mi opinión Tanto aquí Como en los comentarios De YouTube No tengo ninguna duda Y algún día Haremos algo con él Porque es un jefón Un gran del mechón Y un gran del humor Del freestyle Amigo o amiga Déjate un like O déjate una suscripción O déjate lo que Lo que haga falta Porque al final Es gratis Y a nosotros Nos hace felices Te mando un beso Nos vemos en el próximo vídeo All I need is one mic Master P con mi surprise Cinco veces mi nombre En ese top five No quiero créditos En las pelis Que os montáis Lo escupo como amorita Pod el ponza ¡Suscríbete!